Muy buenos días Magikeritos, bienvenidos al noticiero semanal de Magik Esta semana ya sabéis, pocas noticias porque sale Wilds of Eldraine Que eso sí, esta es muy importante, ya llega la nueva colección Este fin de semana son las presentaciones Y bueno, también, aparte de eso, ya tenemos el spoiler completo del set Además, mañana haremos un vídeo, ya sabéis, como siempre Comentando cuáles son las cartas para los diferentes formatos Y durante esta semana también tendremos un montonazo de contenido del Drain Hablaremos de las cartas favoritas en nuestros top 5 Hablaremos de la selección de los mazos de Commander Hablaremos un poquito de todo, así que es el momento de que nos sigáis en Youtube Que es importante Bueno, no hay mucho más, es que no ha salido más noticias ni nada Salvo que ha habido un torneo importante que es el Mox Que lo ha ganado Lukasz Jaklowski con Reanimator Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar también de las listas de la semana En Pioneer, el sábado ganó una BR Midrange Y el domingo se hizo final una Rona Combo Pero no sé mucho más En Modder, el sábado ganó una Amulet Y el domingo una Jaume Mod En Pauper, el sábado ganó una BG Mirren Y el domingo una Blue White Affinity En Legacy, el sábado ganó el Challenge Una Death and Taxis Y el domingo no tengo nada de info Aparte del Mox, que este sí que lo hemos dado Y en Vintage ganó el sábado una Five Color Iniciativa Y el domingo una UV Control Esta semana a nivel de streaming no estaré haciendo nada Porque me voy de vacaciones Así que pasadlo muy bien Yo estaré desde la playa descansando Y nos vemos la semana que viene Un saludo